Está comenzando el clásico de fútbol argentino, pero en la reserva, ¿eh? Arturo, contanos. Maño querido, abrazo para todos. Llevamos 9 minutos de partido aquí en el River Camp, en el predio que tiene el millonario en Ezeiza. Partido postergado de la fecha número 12, desde el mes de noviembre, que se tenía que jugar este partido. Ya se va. El millonario, 0 a 0. El partido, la más clara la tuvo Boca, a través de los pies de Lucas Brochero, a los dos minutos ni bien arrancó el partido. Devolvió River después de un centro también por derecha y Nacho Fernández no pudo concretar. 0 a 0 en 11 minutos. Te cuento, Marian, aquí el contexto es único. Detrás de las cámaras hay tanto gente de Boca como gente de River. Hay banderas, hay mucha expectativa. El partido con mucho respeto, con silencio. Con las hinchadas, mezcladas. Mucha familia. Aquí, por su... No, hay una tribuna de River y hay otra tribuna de Boca. Pero mucho respeto. ¿Sabés qué me gustó, Arturo? Me gustó que pusiste un tono tipo, boludeces no, Mariano. No, no. No, Marian, no, no. Lo que pasa es que acá estamos parados. Estamos... Exacto, no, pero estamos parados. Algunos nos dicen, che, bajate. No, el relator no se baja, el relator parado, comenta el partido parado. Y nadie lo va a mover de este sitio, sabrán entender. ¿Qué se juega cada equipo en este partido, Arturo? ¿Qué se juega cada uno? Aunque vos no lo creas, el puntero del campeonato de reserva es Tigre. Ya se llevan jugadas 17 fechas, Boca y River tienen 16 partidos. Está octavo Boca con 27 puntos y River en la posición décimo cuarta. Mira. Así que aquí se juegan el año, se juegan el honor. El último partido que jugaron... No sé si tenés toda la formación de cada equipo, pero hay un par de nombres que valga la pena mencionar, que te llamaron la atención en cada equipo. Bueno, eso te iba a mencionar, porque recién lo nombré a Nacho Fernández, justamente... ...intervino y le quitó una pelota a Peter Martínez de Boca. En el arco está Beto Bolonia, que ya ha salido campeón siendo titular con la camiseta de River por Copa Argentina. En el fondo un conocido que ha obtenido solo cuatro partidos en primera y que vuelve después de una suspensión en reserva, Luciano Lolo, el ex Belgrano de Córdoba. Y está Ignacio Fernández. Pero además hay otras presencias con apellidos estelares e históricos. Nahuel Gallardo, el hijo de Celo, está como defensor por la izquierda con el número tres. Y un tal Mauro Burru Chaga, uno de los hijos del gran Burru. Exactamente. Este tiene 20 años y es hermano de Román, del jugador de tenis. Así que muchos nombres ilustres por parte de Boca. Está Juan Chico, cordobés de 20 años, que ha jugado en la sub-20 y que ha debutado en primera. Gonzalo Lamardo también, que tiene un partido en primera. Y la joya Guido Badalá, aquel que se fuera a la Juventus en parte del pase de Carlos Tevez. Cero a cero el partido, entretenido. Nublada tarde ahora aquí en Ezeiza. El tiro libre por parte de River. El cabezazo y el rechazo bien del arquero. Javier Bustillos llega a River. Segunda jugada del equipo que dirige Luigi Villalba. Te morías, ¿no? Te morías por meter una jugadita con relato, ¿no? Y para eso nos llamaron, Marian, exactamente. Sí, sí, sí. Somos relatores, queremos relatar. Está bien, está muy bien, está muy bien. ¿A cuántos puntos está River de Tigre en la reserva? ¿24 también, como en el campeonato de primera o no? No, tiene 22 puntos y Tigre está muy alto en la tabla, muy alto en la tabla. Y el que tiene 27 es Boca con 16 partidos jugados. Ambos tienen 16 partidos jugados. Y además, River tiene a su goleador, que es Marcel, que hoy no está en cancha, que tiene 5 unidades. Y el goleador del campeonato es Catriel Sánchez, con muchísimos más goles que defiende la camiseta de Talleres de Córdoba. Bueno, Arturo, gracias. En un ratito volvemos. Seguimos con el partido de reservas. Se está jugando esto ahora, ¿eh? En este mismo momento en el predio de River en Ezeiza. El clásico de la reserva, River en Boca. Cambiamos de...